Es un lágrimas de amor, es un por ti, solo para ti cariño Es un lágrimas de amor, que salen del corazón No digas que son por mi, porque yo te dije un día Si no me quieres vas a sufrir Porque yo te dije un día, si no me quieres vas a sufrir Yo nada siento en mi alma, como antes había sentido Déjame secar tus manos, a ver que siento en mi corazón Déjame secar tus manos, a ver que siento en mi corazón Yo no tengo aquel amor, que se envía mi corazón Que tanto me hizo ocurrir Robándote que vinieras para formar un dulce hogar Robándote que vinieras para formar un dulce hogar Yo nada siento en mi alma, como antes había sentido Déjame secar tus manos, a ver que siento en mi corazón Déjame secar tus manos, a ver que siento en mi corazón Yo nada siento en mi corazón Yo nada siento en mi corazón